Desde que desperté, tengo a mi corazón lastimado y no lo puedo curar ¿Para qué? Dímelo, recordamos aquel episodio porque me hizo doler Ya sé que todos son expas y yo, vos y él, ella y yo Ya sé que todos son expas y yo, vos y él, ella y yo Yo prefiero creer que fue casualidad y no que estás pensando en volver Lavaré, sanaré las heridas de hoy porque yo no te quiero perder Ya sé que todos son expas y yo, vos y él, ella y yo Ya sé que todos son expas y yo, vos y él, ella y yo Ya sé que todos son expas y yo, vos y él, ella y yo Ya no está Me parece que prefiero estar Junto al cielo, eterno sin meditar Al que a veces tenga que llorar Que llorar Yo sé que todos son ellos Vos y él, está y yo Yo sé que todos son ellos Es como querer volver Por el camino que dejamos atrás Sin pensar en lo que hoy se ve Ya no está Me parece que prefiero estar Junto al cielo, eterno sin meditar Al que a veces tenga que llorar Que llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!